Y así sentimos que somos ahora y poder vivir, poder vivir mañana. Y desde ti, se está de mí y a cada momento sentirte en mi piel. Nuestro amor será un manantial de luz. Nuestro amor será un manantial de luz. Nuestro amor será un manantial de luz. ¡Arriba, arriba!